Cerramos la votación con 47 votos a favor. Esta decisión fue duramente criticada por el partido Arena. Encabezados por el presidente del Coena, los diputados reiteraron el rechazo a lo que ellos llaman un presupuesto desfinanciado y advierten que se avecina más endeudamiento para el país. Va a tener consecuencias negativas y desde ya está incumpliendo lo que ordena la ley de responsabilidad fiscal. Pero también este presupuesto se olvidó de la gente. Porque ¿qué pasa cuando un presupuesto refleja que baja los recursos para seguridad pública? ¿Y qué pasa con don Juan que se tuvo que ir de su colonia porque lo estaban extorsionando? Insistieron en la suspensión de las mesas de diálogo sostenidas hasta el año anterior con el gobierno y anunciaron que tras la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia harán una propuesta al gobierno sobre medidas de ahorro y austeridad. En un momento de crisis, como el mismo presidente lo ha reflejado, en semanas anteriores no se está viendo un gobierno tomando las medidas para evitar que la población siga siendo afectada. Vemos vacíos de honestidad, vacíos de transparencia y tampoco vemos un esfuerzo por hacer una verdadera austeridad para evitar que a futuro, como ya lo comienzan a anunciar, se sigan imponiendo impuestos o tomando deuda adicional que al final lo terminamos pagando todos los salvadoreños. Esa es la manera de responsable. La oposición pondrá en marcha algunas medidas como instituto político para transparentar la gestión de sus alcaldes y diputados, como reducir el uso de vales de combustible y el número de funcionarios asignados a la fracción. Por otra parte, reprocharon el cambio de postura entre las bancadas de Gana, PDC y PCN, quienes en un primer momento también negaron sus votos. Llama la atención también una serie de partidas que están en el presupuesto y que pueda ser la razón por el cambio radical de algunos diputados y es unas asignaciones para fertilizantes en ciertos departamentos, unas asignaciones a algunas organizaciones no gubernamentales también vinculadas a miembros de otros partidos políticos que al principio habían dicho no acompañarían el presupuesto y que luego acabaron dando sus votos. Según cifras del partido de oposición, el presupuesto aprobado presenta un déficit fiscal del 3.3% y obligará al gobierno a solicitar nuevos préstamos. Ellos desde ya dicen que no darán sus votos. Cristóbal Ayala, Meganoticia 19.